Entre las valoraciones del jurado calificador, destacan el manejo de competencias metodológicas adquiridas durante el aprendizaje, además la creatividad e iniciativa que muestran los estudiantes docentes. En este certamen también vamos a destacar como el estudiante de la escuela normal, estudiante finalista, van a dar a conocer todo lo que han aprendido durante estos tres años de estar en la escuela. Aparte de eso, tienen su experiencia en su práctica pedagógica que están haciendo. Desde el territorio, desde sus comunidades, con los niños y las niñas. Este año la competencia se realiza en la modalidad virtual, desde donde los participantes resuelven en una hora cinco exámenes en diferentes áreas. Principalmente lo que es matemática y sudidáctica, ciencias sociales y sudidáctica, ciencias naturales y sudidáctica, y tenemos lengua y literatura y sudidáctica, y por último lo que es lo psicopedagógico. Solamente vamos a seleccionar a nivel nacional la pareja, un varón y una mujer, donde ellos nos van a representar de las ocho escuelas normales a nivel nacional en este certamen. Entonces, el día de hoy esperamos que sea un día muy productivo, muy satisfactorio. El jurado calificador está compuesto por especialistas en formación docente, quienes evalúan el enfoque que tienen los normalistas en las asignaturas, la didáctica, planificación y el enfoque de resolución de problemas. Para TV Noticias, Román Rodríguez.